Este lunes, el Chema piensa darle al cabo sopa de su propio chocolate. Por ahí me dijeron que tuviste un romance con el cabo. ¿Es cierto? ¿O lo sigues teniendo y ando por aquí escondido? Sí, hice negocios con él. Y sí, tuve mis revolcones. ¿Pero no está aquí? ¿Quieres revisar la casa? El Señor de los Cielos. Este lunes a las diez nueve centro en Telemundo.